¿Qué es la condición, David, de estos cinco años? Claro, evidentemente, empezaste con un grupo de percusión, habéis incorporado nuevos instrumentos, también ha cambiado, alguna cara también ha ido cambiando, pero yo he leído por ahí que independientemente de que estén en el grupo o no estén en el grupo ahora mismo, son parte y alma de Timbalcada, toda esa gente que ha pasado entre vuestras manos, vamos a decirlo así. Sí, porque también ellos en parte han contribuido a que esto coja forma, o sea, de una manera u de otra, pero como parte de Timbalcada hay que nombrarlos, porque en su momento nosotros, el grupo los necesitó y ellos estuvieron, luego cada uno toma su camino, independientemente, pero en todo momento les estaremos agradecidos y encantados de juntarnos con ellos para tocar, para estar un rato, para lo que haga falta, y bien es cierto que varios componentes de los que hubo en Timbalcada pues tienen un poco la nostalgia, ¿no? Pero también hay que reseñar que hay dos componentes que hoy no pueden estar y si me lo permites, no sé. Yo os tenía apuntado para hacer una entrevista para mandar ese saludo, pero aprovecha ya que lo has dicho tú, aprovecha ahora mismo. Sí, a los tres componentes que hoy no han podido venir, que he dicho vos, perdón, pues que son José L. Unai e Ibai, queremos mandarles un abrazo, un saludo y que sabemos que están con nosotros hoy mismo. También tenéis un repertorio sorprendente, tenéis mucha variedad de ritmos, ¿os atrevéis con todo? O con algún ritmo así que todavía estáis experimentando. Yo diría que aquí es cuando ya se ha abierto la vereda, es decir, aquí ya no hay límites, ¿no? Ahora, por ejemplo, a partir del repertorio que estamos tocando en el directo de hoy en día, ahora mismo, no sé, pues ensayando están saliendo cosas muy diferentes a todo lo que estamos haciendo ahora, que ya es diferente entre sí, como tangos, como ska, como... Yo he leído que tenéis, tocas rock, música medieval, celta, polkas, folk. Es que no toca, no falta nada. Si tuviéramos que definir un estilo, sería folk. Creo que no hay, ¿no? Sí, sería folk, ¿no? Pero el estilo es timbacada, ¿no? Sí, el estilo es timbacada. Bueno, cinco años juntos, y ahora sí que hay un proyectillo por ahí que os haría mucha ilusión ese disco, ¿no? O sea, discrito con unos diez temas así más o menos mirando por ahí. Sí, eso sería para nosotros un poco... Que aunque para nosotros no es primordial desde el punto de vista de... Es decir, económicamente nos va a reportar algo. Pero sí es una manera de plasmar, ¿no? En un soporte informativo donde nunca nos va a poder quitar nadie. Todo este trabajo que llevamos haciendo durante cinco años... Y que quien dice que el día de mi jubilación me ponga el fede de timbacada y diga... ¿Te acuerdas de aquellos años? Y podamos disfrutar con eso. Pero ya te digo que... ¿Y por qué no jubilarte con timbacada? Claro, es que piensas en jubilarte... Me lo escuchaba en el disco cuando me jubilé. Igual tenéis que jubilar con timbacada porque... Bueno, quién sabe. Es que ya, visto lo visto, ya no cerramos puertas a nada. Nos atrevemos con todo, además. No se nos pone nada por delante. Digo, de los estilos de música. ¿Y de dónde salen esas aportaciones? ¿Son aportaciones que hacéis cada uno al grupo de todos los componentes que sois? Oye, pues podríamos hacer esto, irnos por aquí, experimentar con esto. Como lo que decías, te preguntaba antes por los instrumentos, esa variación de instrumentos. ¿Quién aporta las ideas? ¿Todos sois un grupo y vais aportando cada uno vuestro granito como debe ser? Sí, básicamente aportamos cada uno lo que nos sale sobre la música. Y bueno, hay veces que algunos componen algunas canciones y luego cada uno le da su toque o su personalidad. Y entre todos vamos formando la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Salgo a la calle y respiro el beso y el palo que me da y mi semblante está muy serio. ¡Gracias! ¡Gracias! en un bar y a beber sin parar, ya es la barra esa. Sigo en la calle y respiro el aire fresco, y es para lo que me da, mi semblante está muy serio, canto canciones para recordar y ponerme a pensar que estoy vivo y no muerto río que río y que río sin parar, ya acaba de llegar y a quien tengo dentro, la sangre muy llena me va a estallar ya no puedo parar, la alegría del recuerdo la sangre muy llena me va a estar la sangre muy llena me va a estar la sangre muy llena me va a estar todo me gira y me vuelve a girar, trato de equilibrar que le pasa a mi cuerpo, el último trago me va a machacar ya no puedo parar, de toqueado ya me encuentro curvas y curvas no paro de dar me voy a dibujar, mi propio agujero ya no en mis venas me va a estallar ya no en mis venas me va a ir, ya no puedo parar, la alegría del recuerdo y ella no en mis venas me va a ir, ya no en mis venas me bought Oh, 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 oh